Te compras porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venta ya cayó, y solo quedó la alegría, la venta ya cayó, y empezó a darme los días, la venta ya cayó, habitando fantasías, la venta ya cayó, y serás como querías. Te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedas normas. Ahora, la vida es loca, la venta ya cayó, y solo quedó la alegría, la venta ya cayó, Y empezó a darme los días, la venta ya cayó, habitando fantasías, la venta ya cayó, y serás como querías. ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Es esto! ¡Flark y Michael Jerez! Lo que eres, 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 lo La venta ya cayó, que empezará en los días La venta ya cayó, animando fantasías La venta ya cayó, y te ves como querías ¡Gracias!